¿Qué es el servicio de los alcaldes de Michoacán? Saludar y felicitar a todos los alcaldes que iniciarán su gestión como presidentes municipales el 1 de septiembre y dentro de mi salud y felicitación hacerles un llamado para que puedan mantener una actitud de diálogo, de participación y de corresponsabilidad con la sociedad civil. Ojalá que pudieran tener espacio para, dentro de su proyecto de gobierno, mantener una actitud de diálogo constructivo con la misma iglesia, con las demás iglesias, todas las expresiones de fe que tengan en su municipio y también con los organismos, las instituciones, sobre todo de una manera muy especial con el ámbito de la educación y con el ámbito de la justicia y de la verdad. Que esos sean algunos elementos que pudieran tomar en cuenta dentro de la gestión que van a iniciar como presidentes municipales. A todos los saludo, les auguro un servicio municipal exitoso y les bendigo. Les quiero estar con ustedes, en la oración de sus propietarios, Padre, Hijo y Espíritas, les sientas a los tres buenos que para siempre. Amén.